Expertos marroquíes e internacionales de diferentes tendencias coincidieron este viernes en que el feminismo islámico nació teniendo en cuenta las realidades locales de los países árabes. Durante el coloquio de tres días que concluye el próximo domingo en la ciudad de Fez, la discusión de los especialistas giró en torno al feminismo islámico y su búsqueda en la religión musulmana para defender la igualdad de género, y constituye una especie de respuesta al feminismo occidental. De acuerdo con la historiadora estadounidense Margot Bredran, uno de los factores de éxito del feminismo islámico fue el uso de los textos religiosos para apoyar la igualdad de género. Mientras tanto, la profesora universitaria e investigadora marroquí Fátima Sadiki indicó que una de las características de este movimiento feminista es su capacidad de conseguir una reforma desde el interior del sistema islámico. De hecho, según los expertos, el feminismo islámico se bifurcó en dos tendencias, la primera de las cuales considera el feminismo un proyecto de reforma que reclama una revisión del texto religioso realizado por las mismas mujeres con el fin de conseguir más derechos. Y en el caso de la segunda tendencia, más conservadora, es la que prefiere volver al patrimonio religioso en el Corán y el Hadid, y reivindica más bien hacerlo renacer de nuevo. De esta forma, el coloquio que acoge a un amplio abanico de participantes de diversos ámbitos, incluyendo activistas de derechos humanos, universitarios y religiosos, insistió en los constantes choques entre los feminismos islámico y el occidental, pese a los esfuerzos realizados por expertos para encontrar puntos comunes.